¿Cómo va todo? Bien. ¿El videoclub? Como siempre. He dicho papá que la abuela estaba sola cuando murió. ¿Ah, sí? Sí. Y que eras tú, la que tenías que estar con ella. No puedo estar todo el día aquí metida en casa. Yo también tengo cosas que hacer, ¿sabes? Sí, pero si tenías que salir, pues podías haber ido a avisar a Adela o haber ido a buscar a papá. Ya, o papá a lo mejor no tenía por qué estar todo el puto día metido en el bar tomándose un carajillo o jugando al dominó. Diana, ¿es pensado en volver a estudiar? ¿Para qué? Es que últimamente las cosas, pues, le están yendo muy bien a Tomás. Estamos mejor de dinero. Podemos echaros una mano a papá y a ti para que, no sé, contratéis a alguien en el videoclub. Y tú puedes volver al instituto. Pues agárratelo. Estoy muy bien así. Diana, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres pasar el resto de tu vida aquí en este pueblo de mierda? Detrás de un mostrador, en un videoclub. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres acabar con...? ¿Cómo? Amor, dilo. ¿Cómo? ¿Como mamá? ¿Eh? No, no iba a decir eso. ¡No, dilo, joder, venga, dilo. Lo ibas a decir, ibas a ir como mamá, pues, tío! Diana, que no tienes diez años. ¿Qué tienes que pensar en el día de mañana? Antes de que firméis el acogimiento familiar preadoptivo, tengo que deciros una cosa. Que no lo saltamos, ¿no? ¿Y vamos directamente a firmar el auto de adopción? Si estuviera en mi mano. No, es otra cosa. Mirar, mirar. ¿Qué? Nada, nada. Sigue, sigue. Fernanda no viene sola. Me joda. Chicos, lo entiendo. Nosotros acabamos de saberlo. Por supuesto, no estáis obligados. Pero es mi deber decíroslo. Nunca les han separado. Pero esto no es lo que habíamos hablado durante todo este tiempo. Os lo pensáis. Y mañana me decís si firmáis solo el expediente de Fernanda o si queréis también a Osevio. Están muy nerviosas, así que no os preocupéis ni os molestéis si reaccionan raros o secos. Fernanda lleva toda la mañana encerrada en el baño queriendo arreglarse. Les va a encantar conoceros. Y a vosotros también. Vamos allá. Están rompiendo el escaparate. ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.